J Balvin no cantará durante la gala de Miss USA el próximo 12 de julio. La causa de la cancelación por parte del colombiano se debe a los comentarios de Donald Trump, dueño de la organización de Miss Universo, junto con NBC Universal, ha proferido en contra de los mexicanos y los latinos, a los que calificó de narcotraficantes y violadores. Cuando México envía a su gente, no está mandando lo mejor, no está enviando a gente como tú, como tú. Está enviando gente que tiene muchos problemas y nos están trayendo sus problemas, están trayendo drogas, traen delincuencia, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas. Pero yo hablo con efectivos de la patrulla fronteriza y nos dicen que esto es lo que llega. Y tiene mucho sentido. Tiene sentido que sea así. Creo que la música es para divertirse, es para que la gente tenga un buen rato. No soy un salvador y no soy un Robin Hood, pero en este caso me siento totalmente cómodo y responsable con mi decisión de cancelar Miss USA. Oportunidades vendrán, si Dios quiere, de Televisión Nacional en Estados Unidos, pero como latino es mi decisión. Arriba los latinos y arriba los mexicanos, escribió J Balvin en sus redes sociales. Nosotros los latinos somos gente que nos queremos mucho, que nos gusta siempre estar viendo bien y proponer. Así que a mí no me da miedo proponer en ese sentido y al principio fue como fuerte, como que wow, ese hombre se ha visto así, se ha visto de esta manera, pero finalmente yo creo que todo es la actitud. El cantante antioqueño pidió a la organización que retirara su nombre de las listas y los anuncios, porque no participará en el evento que beneficia a Trump. Sin embargo, J Balvin no ha sido el único en expresar su inconformidad con la posición del empresario estadounidense. El grupo mexicano Maná defendió la dignidad de sus compatriotas. A su vez, la actriz puertorriqueña Rosalind Sánchez renunció a su trabajo como copresentadora del certamen.